Este es un éxito de DJ Santimex Quiero darte una mano, ven que tenemos que hablar No quiero verte más llorando, aunque duela la verdad Sé que me faltan sus caricias, pero tienes que aguantar Yo te aseguro que algún día, tú lo vas a superar Nunca más podré tenerla amigo, todo terminó Y el dolor no se detiene y no encuentro solución No volverás, ya no volverás Sin ella no puedo, no podré aguantar Sabes, siempre me decía que mi amada compasión Y ahora sé que fue mentiras, era un juego y me engañó No puedo más, ya no puedo más Y viviré y no quiero, desde que ella no está Tienes que olvidarte de ella, aunque duela la verdad Me gustaría que estés a mi lado Para que veas lo mucho que te amo Daría todo lo que no tuviste Y que olvidaras de lo que sufriste Que compartieras conmigo tus sueños Y que me digas que yo soy tu dueño Mi amor Quiero que sepas que no hay nada en mi vida Solo contigo no la compartiría No ves las ganas que tengo de besarte Me muero si me faltas un instante Y poder descubrir tus secretos Y estas ilusiones que llevas por dentro De tu corazón No sé si es oscura de amor Pero es lo que siento por ti Pero es lo que siento por ti Y ver a mi Y ven por mi Dime que tengo que hacer Para que tu te sientas bien Y sea yo el que diga Tu corazón Mi amor Bueno Escuchen un momento Les tengo que decir Unas cuantas palabras Que ha mandado para mí Primero he de decirme Que no quiere venir Con él he estado hablando Y pide su perdón Porque se ha ilusionado Con otro nuevo amor Me pide que comprenda Y que no le guarde rencor Háblale de mí Con estas palabras Que por qué me dejas Sin ningún motivo Si no le he hecho nada Que tanto la quiero Que por ella muero Dime dónde están Todas las promesas Que ayer me decía Que me prometía Ya me he dado cuenta Todo era mentira Se llevó mi vida Se llevó mi vida Sobre mi almohada Sueño con tu cara Cuando me despierto Ya no encuentro nada Ni que me marcharan Cuando yo te amaban Y ahora ya no puedo Mirarte a la cara No me mires No me hables Que mi corazón Se ha muerto Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Para el loco venís Salte de la cama, no vinimos a eso Ponte la ropa y no tendremos sexo Deja de ser presumida, ven que tengo que hablar La situación no me deja vivir Presta atención, deja ya de reír Niña de vida entiende, solo eres mi amante Sabes que yo tengo un hogar, una familia Alguien que me cuida de noche y de día Alguien que con un solo beso me puede calmar Sabes que no puedes amar a cualquier hora Sabes que este juego dura siempre unas horas Yo ya te he de amarnos, recuerda cual es tu lugar Amarte, tú eres mi amarte Nunca en esta vida ocuparás tu lugar Amarte, tú eres mi amarte Digas lo que digas, siempre mi vida regresará Hoy desperté con un montón de marcas en mi piel Alguien por las noches Quiero saber si esto fue la magia de tus labios Hay perfume de los labios Hay perfume de los labios Mis sueños Creo que un día escapó para esconderse dentro de mi corazón ¡Oh! 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 ¿Qué quieres? ¿A qué vienes? ¿Qué pasó con tu otra mitad? ¿Me quieres abrazar? ¿Qué gritas? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Te doy cinco minutos ¿Qué quieres inventar? No soporto verte cerca Mira tu imagen ¿Dónde está? Tirada en el suelo Tirada en el suelo Me pides llorando Que confíe en tu amor No me digas que me amas Ya no lo digas Deja de llorar Lo que un día despreciaste Hoy es de alguien No me convencerás No me digas que me amas Ya no lo digas La quieres escuchar Ya no te amo Ya no te extraño Ya tus cinco minutos Se acaban de terminar Palmas, arriba, 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 eh Me estoy muriendo Y tengo que salvarme No me castigues más Te lo pido por favor Mis deseos son, te doy un beso y te pido perdón, me quiero morir aunque sea un instante, si lo único que sabes es hacerme sufrir, talentosa para mentir, ahora vete, ya no te quiero más. Déjame tu perfume en mi almohada, le ruego al cielo que se caiga en tus ojos, y que cuando tú me mires, sientas solo indiferencia por mí, bésame, bésame en la frente, para nuestra despedida, de olvidar que un día te amé. Bésame, bésame en la frente, porque no quiero volver, a tu lado mujer infiel. Se encuentra siempre en el mismo lugar, tiene clientes de toda sociedad, vende su cuerpo al señor del café, vende su cuerpo al primero que ve. Ella no mira si tiene 16, ella no mira si tiene 33, no le importa la edad, no le importa el color, ella solo pone precio a su perro. No conoce el amor, ella no tiene cariño, le pone precio a su amor, le pone precio al cariño. No conoce el amor, no conoce el amor, ella no tiene cariño, le pone precio a su amor, le pone precio al cariño. No conoce el amor. Soy el más desquiciado del mundo, y la culpa la tiene este vicio, me dejó la mujer que tenía, ahora pierdo también a mi hijo. Él jamás supo lo que era un padre, porque yo andaba siempre borracho, y pidiendo en la calle limosnas, para que yo siguiera tomando. Una noche lluviosa de invierno, llegó el pobre hasta donde yo estaba, y me dijo perdón padre mío, ahora si que no me dieron nada, tengo hambre también mucho frío, por favor hoy no me digas nada. ¿Por qué te vas a la calle, si no traes pa' seguir tomando? Si no traes pa' seguir tomando? Salió el pobre temblando de frío, y llorando por lo que le dije, mientras yo en la casa embrutecido, sabrá Dios que tanto lo maldije. El alcohol y el sueño me vencieron, desperté casi ya amaneciendo, y al abrir la puerta de mi casa, no creí lo que yo estaba viendo. Ahí estaba mi hijo tirado, había muerto de hambre y de frío, y en sus manos le llegué dos monedas, que traía pa' comprar más vino. Y por borracho, no oí que tocaba, y ese pobre murió en el olvido. Y por borracho, perdí a mi hijo, y a mi esposa que tanto adoraba. Yo les quiero pedir a los padres, que no le hagan un mal a sus hijos. Tal vez Dios me mandó este castigo, por tirarme a la senda del vicio. Y por borracho, perdí a mi hijo, y a mi esposa que tanto adoraba. Tal vez Dios me mandó este castigo, por tirarme a la senda del vicio. Tal vez Dios me mandó este castigo, por tirarme a la senda del vicio. 3, 2, 1, ahí va. Cuídate, pídeme perdón, jurando de rodillas. Háblame, dime que sin mí tu vida no es la misma. Implórame, que vuelva a besar tus labios con tu horduras. Ruégame, que vuelva a llenar tu cuerpo de caricias. Convénceme, que no voy a arrepentirme si te quedas. Esta vez, no basta fallarme, que lo nuestro va a marchar. Muy bien, que de mis heridas no voy a acordarme y pensaré Que todo fue un sueño y una pesadilla. Dúplícame, que tenga piedad de ti, que mejor mueve el corazón. Pídeme que olvide todo y pídeme otra vez perdón. Porque no será tan fácil que te dé otra vez mi amor. Humíllate, dime que no vales nada y que todo el mundo he sido yo. Dime que te sientes sola y que te mueres de dolor. Que tu vida está vacía y necesita de mi amor. Humíllate, siente lo que yo sentía cuando me dijiste adiós. Póndete en la soledad, en la tristeza y en el dolor. Humíllate del mismo modo como lo hice yo. Humíllate del mismo modo como lo hice yo. Hey, 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 hey. Mamón, más tu follera gris. Yo sometíme a una lágrima caer. Y ella sabe tan fuerte que sabe que se hace tarde y me tengo que ir. Sabe que casi espera mi otro amor. Que nuestro amor es secreto y prohibido. Solo el momento de gozo y placer, que nuestro amor es amor fugitivo Y sueña, que por las noches me besa y me abraza Mientras su cuerpo mil estrellas estallan, cuando hacemos el amor En mi cama, y sueña, porque sabe que mi cama está ocupada Siempre soñando y abrazando a su almohada, porque el dolor Le sacude hasta el alma Para sentirme vivo, necesito Que me beses sin pedírtelo, que me acaricies sin rogártelo Y me hagas el amor sin suplicártelo Para sentirme vivo, necesito Un poco más de libertad, poder charlar con mi enemigo Y hacerle ver que soy su amigo Toquen mi melodía favorita Y hacerme sentir a través de mis notas de amor Bajo el sol con su calor Para sentirme vivo Para sentirme vivo, necesito Que mi dolor se transforme en calma Y mi furia en tranquilidad Para sentirme vivo, necesito Un poco más de alegría Y que mis noches se vuelvan día DJ Santimex DJ Santimex Un, dos, tres Música Tú eras muy pequeño Te abandonaron sin piedad Justo al frente de mi lugar A mami el sueño se le cumplió Al fin tuvo a su hijo Al fin tuvo a su hijo A ella su orgullo eres tú Aunque eres hijo adoptivo Música Dime, 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 dime Dime, dime, dime ¿Qué piensas, hijo de la vida? Dime que hace tiempo tu padre era igual que tú Dime, 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 dime ¿Qué piensas, hijo de la vida? Dime que hace tiempo tu padre era igual que tú Cambiame la música Cambiame la música Pongo el despertador en la mesita Porque tengo que volver a mi otra casa Antes que salga el sol me iré deprisa Tendré que amanecer en mi otra cama Iré por la ciudad casi desierta Y mi sueño me tiro entre mis ojos Con la velocidad El que regresa Para escapar del sol Quiero de todo Ser amante Querer y no poder vivir al sol Ser amante Una flor de papel en el amor Ser amante Entregar lo mejor de cada instante Ser amante Qué difícil mi amor es ser amante Pero pide, pero pide, pero pide, pero pide Pero pide, pero pide, pero pide Panas arriba, panas arriba, panas arriba, panas arriba La encontré llorando por amor Me sentí sufriendo con dolor Desangrando en penas Por esa mujer que me dejó Me quedé en silencio Sin pensar en nada Sin pensar en nada No podía creerlo Que a mí me pasara Esa noche fría la encontré Frente a su casa Recordé el pasado Cuando ella me amaba Y se abrió esa puerta Y la abrí de blanco Y desesperado Intenté gritar Maldita coche negro No la lleves al altar Que a él de este nombre Te ocupa mi lugar Maldita coche negro No la lleves al altar Porque siempre la iglesia Será punto final ¡Hey! Panas arriba, 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 panas arriba Guardo los recuerdos de aquellas cositas que vivimos tú y yo Tengo una bandera del color de tu mirada Que he borrado con hilitos de mi corazón Llevo en la memoria tatuado tu perfume Tu onda de son, las danzas de mi libertad Tengo un ejército de besos esperando Tu bandera blanca y que me quieras contestar Mírame, ha pasado el tiempo pero sigo estando aquí Desesperadito porque tú digas que sí Hay amor, mírame He sobrevivido a mil batallas que perdí Y no se me quitan estas ganitas de ti Hay amor Hoy le quiero contar Una historia real Habla de un amigo que se encuentra mal Y apareció de la nada Esa extraña enfermedad Su cuerpo que le falla Y su cara palidestad Me ofrecieron de madrugada Y no la puede dejar Esa maldita sustancia Que a tantos hace volar Fue cayendo poco a poco Y su familia triste está Porque él ya no responde Él solo quiere volar Deja de volar Que te estás matando Deja de soñar A ningún lado llegarás Deja de volar Que te estás matando Deja de soñar A ningún lado llegarás Deja de volar Que te estás matando Y ahora en un cordón Te encontrás tirado Hoy me encontraba jugando Y te escuché por la radio Qué alegría me dio Saber que tus temas Estaban pasando Yo no te tengo a mi lado Por culpa de tu trabajo Esa hermosa profesión Que aprendiendo lo estoy Y bien voy encaminando Bla tiene ya ocho años Y toca la timbaleta O tal vez tocar el bajo Como lo hacía su abuelo También te quiero decir Que me siento orgulloso De tener a un padre como vos Talentoso y cariñoso Toca, papá, toca Tus melodías me hacen emocionar Toca, papá, toca Que ese tiempo perdido Vamos a recuperar Toca, papá, toca Nunca dejemos de soñar Toca, papá, toca Que ya falta muy poquito Y junto vamos a estar Tú, que vienes a buscar Pidiéndome perdón Llegaste un poco tarde Solo mira tu reloj Tu tiempo ya pasó Me cansé de esperar Te dije que sería La última oportunidad Ya basta de engañar Ya basta de sufrir Tú te preguntas por qué Si lo entiendes muy bien Son ya tantas mentiras Que yo no quiero creer Que me quieras vender Que tú vas a cambiar Ya deja de inventar historias Que ya me las sé Te miras al espejo Y no sabes lo que ves Tú jugaste a ser Ladrona de mis sueños De nada me sirvió Ni el llanto Ni el dolor Pensando que algún día Todo cambiaría Ahora mírame Y dime lo que ves Desde que tú ya no estás En mi vida No sufro por tu querer Y me siento tan bien Y te aseguro Que no cambiaría Que no cambiaría Ni un solo momento Que estoy viviendo Ahora sin ti Ahora mírame Y dime lo que ves Desde que tú ya no estás En mi vida No sufro por tu querer Y me siento tan bien Que te aseguro Que no cambiaría Ni un solo momento Que estoy viviendo Ahora sin ti Soy otra vez la voz Que ordena mi conciencia Soy ley me pide Que no pierda la cabeza Y no como una cita Obligada con instinto Quiere de a poco Que me aleje del peligro Quiere y no puede No debo hacerlo más Nunca, nunca más Pensando en vos Y en Dios Tomalo aquí descansar Si se despierta Con su compuñalada Se intoxica Con excesos Mis sentidos Perdiendo paz Que apenas ganas Estoy vivo No me abandones No me abandones Luego de tu perdón Hoy te imploro Vuelve junto a mí Dime dónde estás Lucecita cuídame Vuelve junto a mí Vuelve junto a mí Dime dónde estás Lucecita cuídame Lucecita cuídame Vuelve junto a mí Sálvame de la profundidad De este infierno No puedo más con los propiesos y caídas De todo mi confieso, tengo mil heridas Escondida que el verdugo que me nombra Viene por mi persiguiendo hasta mi sombra No me abandones, ruego de tu perdón Hoy te imploro Vuelve junto a mi, dime dónde estás Lucecita cuídame Vuelve junto a mi, dime dónde estás Ilumina la oscuridad Que me pierdo Vuelve junto a mi, dime dónde estás Lucecita líbrame del mar Vuelve junto a mi, dime dónde estás Sálvame de la profundidad De este infierno Ven, otra vez la voz que ordena mi conciencia Selé, me pide que no pierda la cabeza No, no, no.